Oh, oh, más. El tema que estabas haciendo, no lo pusiste. Cuando lo tenga más armado. Aplante. ¿Me ayudás con la letra? ¿De qué pensás? En vos. Mi viejo sabe para qué la estamos usando. ¿Quién se acuerda que existe? ¿Querés ir o no? Sí. Manu habla cuando duerme. ¿Mando mensajes? ¿Qué tiene? Ahora el señor se cuenta. Papá habla también. ¿Sabés cómo te curás? Haciendo música. Hay que hacer lo que él quiera. Claro, por eso. La guitarra hace que una parte se tensione, otra se relaje. Como lo dice ella, suena todo sexual. Yo tengo la llave de la furgo. Con Yara no voy a ir a la furgo. No es como vos con Azul. Ey. No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Estás pensando en ella? No. Entonces, ¿en quién? Ahí me trabé. En la primera frase. A ver, tocar de nuevo. Voy a esperarte acá. Voy a esperarte en el mar. ¿Cómo haces?